Hoy estoy atrapado en un solo bloque en Minecraft con una miradora loca persiguiéndome. Mi objetivo es completar Minecraft y matar al dragón de Len. Debo completar desafíos en Stumbleguys para obtener bloques, ítems, espadas fuertes, armaduras y hasta un portal de Len. El problema es que ella quiere capturarme todo para ella. Será mío. ¡Ella no me deja en paz! ¡Loca! Ya, atrapado en un solo bloque, debo sobrevivir y lograr completar a Minecraft. ¿Quién viene allí? Ya quiero. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! La miradora loca viene. ¡Ay! ¡Se está acercando! Pero tengo un desafío en Stumbleguys. ¡De obtener bloques! ¡No, no, 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 no! ¡Sale allí, sal! Debemos huir de la miradora loca por el volcán. ¡No puede atraparnos! ¡Ay, aquí está ella! Voy, voy a... ¡No! ¡Yo obtendré bloques para huir de ti, eso sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a seguirme. ¡Sal, sal, sal, sal! Ahora, ahora, sal desde aquí. ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar! ¡Me voy! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Creo que se quemó! ¡Creo que se quemó, amigos! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Ven aquí, atos! ¡No, no, 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 no! ¡Nas de atos! ¡Nas de atos! ¡Corre! ¡Ven aquí, atos! ¡Solo quiero un cuerpo tuyo! ¡Quieres ser matado! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Eso! ¡Vamos a lograrlo! ¡Tengo bloques! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Obtuve los bloques! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa loca está aquí! ¡Esa loca está aquí! ¡Hoy de ella! ¡No, no, tranquilo! ¿Saben qué? ¡Le empujaré allá abajo así! ¡Empujaré allá abajo! ¡Así! Y entonces tendré paz. ¡Listo! Así tendré paz, amigos. ¡Podré hacer mi casita! ¡Vamos! ¡Hagamos nuestro paseo! ¡No, no, 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 no! ¡Se está cayendo aquí! ¡Se está cayendo aquí! ¡Entonces hagamos murallas! ¡Murallas de piedra! ¡Para que ella no pueda... ¡No pueda atravesarlo! ¡Y no pueda atraparlo! ¡Ay, lindo! ¡Ay, sal! ¡Ve allí, ve allí, ve allí! ¡No, pero quiero quedarme contigo! ¡No! ¡Yo voy a cerrar esta pared! ¡Y no te quedarás con nadie! Creo que necesito un pico para destruir esta pared y alcanzar a la muerte de mi vida. Amigos, creo que necesito un arma para protegerme. ¡Ella está destruyendo los bloques aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Coloca más una capa de pared! ¡Eso es! ¡Se está rompiendo! ¡Se está rompiendo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Coloca de un bloque de nuevo! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es el Stumble Guys! ¡Ganó una partida de ahí! ¡Es una herramienta! ¡Y yo voy a la mar! Amigos, apareció aquí un desafío de Stumble Guys. Si lo gano, obtendré un arma para defenderme. ¡Eso es muy importante! ¡Hagámoslo! Y para obtener algo para protegerme, debo llegar hasta el final de este helicóptero. ¡Miren! ¡Jugaré en esta cosa del espacio! Creo que la miradora loca no está aquí. ¡Cero que no está aquí! ¡Vaya! ¡Bien! Solo debo ganar esto de aquí para obtener mis herramientas y así lograr entrar. ¡Ya no puedo superar el inicio aquí! ¡No logré superar el inicio! ¡Espera! ¡Ese es! ¡Bien! Y ahora, ¡vamos por aquí, amigos! ¡Eh, amigos! ¡Ya se están cayendo! ¡No, no se caigan, chicos! ¡Esperen un poco! ¡Logramos pasar por aquí! ¡Y aquí también! ¡Bien! ¡Y ahora estamos en la parte final! ¡En la parte del helicóptero! ¡Bien! ¡Voy a llamar! ¡Vamos! ¡Siguen cayendo, chicos! ¡Sí! ¡Ya me! ¡Ahora puedo recoger las herramientas! ¡Pasa por aquí! ¡Ven a este trampolín! ¡Y pasa! ¡Pasa por aquí! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vaya! ¡Y solo miren lo que obtuve! ¡Ratatatatatatata! ¡Tengo aquí hasta algo explosivo! ¡Solo miren esto! ¡Esa admiradora loca no se acercará a mí ahora! ¡Aumentaré aquí mi base para tener más espacio para huir de esa loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Obtuvo herramientas! ¡Obtuvo herramientas! ¡Vete, vete, vete! ¡Aléjate, aléjate! ¡No te acercarás, no te acercarás! ¡Ay, ay! ¡Debo recargar! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Sal! ¡Sal de allí! ¡Sal! ¡Sal de allí! ¡Vaya! ¡No puedo explotar! ¡No, no se explotaría! ¡Intentemos subir arriba! ¡Intentemos subir! ¡Intentaré por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡No te falle hacia arriba! ¡Venga aquí! ¡Y ahora disparo! ¡Allí abajo! ¡Así! ¡Creo que se va a caer! ¡Creo que se va a caer! ¡Funcionó! ¡Funcionó, amigos! ¡Salió bien! ¡Ella se cayó del mundo! ¡Haré mi base aquí arriba! ¡Allí abajo ya no importa! Solo vamos expandiendo esta base ¡Y vamos a hacer paredes! ¿Por qué esta será nuestra casa? ¡Qué ruido es ese! ¡Estoy llevando flores! ¡No! ¡No, no, no! ¡No quiero flores de ella! ¡No quiero flores de ella! ¡Ven aquí, mi linda! ¡Deprisa, amigos! ¡Vayámonos lejos! ¡Vayámonos lejos! ¡Lo más lejos posible! ¡Solo miren! ¡Está aterrizando allí! ¡Está aterrizando allí! ¡No, no, 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 no! ¡Van aquí! ¡Están llenando todo de flores! ¡No! ¡No quiero esas flores! ¡Pon paredes! ¡Pon paredes! ¡Ay! ¡Debo hacer algo porque ya viene! ¡Ah! ¡Apareció un desafío! ¡Un mechero para quemar sus flores! ¡Ese es solo lo que haré! ¡Ese es lo que haré! ¡Sal! ¡Sal! ¡Vete lejos! ¡Vete lejos! ¡Perfecto! ¡Creo que gané un tiempo! ¡Creo que gané un tiempo! ¡Hagamos este desafío! ¡Y debemos huir por el floor flip! ¡Para obtener un mechero! ¡Quemar esas flores no me darás flores! ¡Ay! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer? ¡Justo aquí, cerquita de ti! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero verlo! ¡No quiero verlo! ¡Vaya! ¡Espero que encuentre a otra persona para que persiga aquí! ¡Solo esperemos a este martillo! ¡Y logramos pasar! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós admiradora loca! ¡No te preocupes, papas! ¡Ya llegaré ahí! ¡Rápido, amigos! ¡Debo pasar esta plataforma aquí! ¡Ay! 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 ¡Hay un tipo viniendo! ¡Hay un tipo viniendo! ¡Salta aquí! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Están saliendo corazones de ella! ¡Estoy llegando! ¡Cae! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Cae rápido! ¡Los otros deben llegar antes que ella! ¡Hasta el pitufo la pasó! ¡Ve! ¡No, no, 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 no! ¡Logró subirse! ¡No! ¡Ahora el mapa del láser! ¡Ella está allí! ¡Lo estoy viendo! ¡Está a mi lado! ¡No! ¡Adiós! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Es el láser! ¡Ay, no! ¡Ella me agarró! ¡Ella me agarró! ¡Vete! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No puede! ¡¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Solo quiero darse una barba! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ve a molestar a otro! ¿Por qué no molestas a la princesa? ¡Oh, el payasito aquí! ¡No! ¡No! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Ay, perdí! ¿Y ahora quería tanto semeche... un aldeano? ¡Mico! ¡Eso es... tú perdiste! ¿Eres tú quien entrega los premios de Stumbbell Guys? Sí, soy yo, pero no te daré nada, muchacho. ¡Perdiste! ¡Pero observa allí, aldeano! ¡Ella no deja de perseguirme! ¡Aznos! ¡Tengo flores! ¡Muchas flores para ti! ¡Y lo peor, aldeano! ¡Es que ella se parece a mi amigo Naro! ¡Y eso me da miedo! ¡Eso me da aún más miedo! ¡Quieren cerrarme! ¡Ayúdame! ¡Dame el mechero! ¡Vaya, mi hijo! ¡Tu situación es mala, en verdad! Eh, solo te ayudaré porque, muchacho... ¡Hasta yo huiría de esa mujer de allí! ¡Vaya! ¡Muchas gracias, aldeano! ¡Me dio el mechero! ¡Me dio el mechero! ¡Aznos! ¡Colo que un bloquecito! ¡No! 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 ¡Para! ¡Detente! ¡Ahí está descargado! ¡Mira lo que hago con tus flores! ¡Las quemo todas! ¡No! ¡Están quemando mis flores! ¡Funcionó! ¡Funcionó, amigos! ¡Estás llorando, amigos! ¡Está funcionando! ¡Vaya! ¡Quemaré más! ¡Quemaré más! ¡Quemaré estas de aquí también! ¡Las quemaré todas! ¡Están funcionando! ¡Creo que tendré un tiempo de paz! Y ahora aprovecharé para construir mi casa Aproveché ese tiempo en que la miradora loca está hacia allí Y construí mi casa Mi casita es esta Aún tiene el suelo de césped Debo cambiar este suelo por suelo de piedra Y la miradora está algo triste allí ¡Ja, ja, ja! ¡Se quemó mis flores! Amigos, la mejor cosa que hice fue quemar esas flores Porque me libré de ella Y ya no lo lograrán cerrarme ¡Vamos, hasta dispararemos allí para que se caiga! ¡Alto! ¡Yo te amo! ¡Ay, no, 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 no! Creo que está volviendo... ¡Ya está pasando el efecto de quemar las flores! Entonces tengo otra idea Construir una muralla Dobla aquí Mientras que ya nos acercan a nosotros ¡Atos! ¿Qué muralla es esa? ¡Ah! Es para protegernos ¡Un desafío! ¡Ventro! Para encerrar a Atos para siempre ¡Ay, lo quiero! Ya terminé de colocar este muro ¿Qué fue ese ruido? Apareció aquí un desafío de Stumbleguys ¡Animales para obtener comida! ¡Amigos, empiezo a tener hambre! Esto será muy importante Tendré animales aquí en mi casa, en mi base ¡Hagámoslo! Bien, amigos Para obtener a los animales Debo completar este desafío en el hielo Solo debo llegar hasta el final del mapa de la pinta Entonces hagámoslo Va a empezar Y debemos ser el primero en llegar Vamos deslizando hasta allá abajo Golpea aquí en la pared Porque si golpeas esa cosa Nos lanzaría fuera del mapa ¡Y obtendré la metro! ¡Para encerrar a Atos! ¡Ay, oigan! ¡Ságan de mi frente! ¡Debo obtener esos metros! Bien, ven por aquí por los costados No nos dejemos que nos acierten Pasemos por aquí por los costados ¡No, no, 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 no! ¡Salgan, salgan, salgan, salgan! ¡Todos los pies! Vamos por aquí Porque podemos ir deslizando hasta el final Solo vamos deslizándonos por aquí ¡Salta por aquí ahora! ¡Salta esta cosa! ¡Y vamos! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ahora debo saltar aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buena, buena, buena! ¡Obtuve mi metro! ¡Vaya! ¡Miren cuántos huevos obtuve! ¡Obtuve huevos de vaca! ¡Obtuve huevos de cerdo! ¡Y obtuve huevos de oveja! ¡Sé que las ovejas no nacen en los huevos! ¡Pero en Minecraft lo hacen! ¡Guau, amigos! ¡Miren cuántos metros! ¡Ahora puedo encenar a Atos! Hagamos varios corrales Aquí todos los animales estarán aquí Porque luego los vamos a transformar en una parrillada Y la parrillera servirá para festejar que escapé de la admiradora loca Estoy haciendo un puente aquí, directo, Atito Será un puente que ya no podrá destruir Porque mi amor por él es indestructible Espera, ¿qué sonido es ese? ¡Atos! ¡Estoy llegando! Voy a entrar, Atito ¡Ay, allí viene! ¡Allí viene ella y lo peor es que tengo hambre! ¡Ella está aquí! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡La maté! ¡Ella no entrará a mi base! ¡Atito! ¡Se está llegando! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Necesito transformar a más vacas en carne Porque tengo hambre y no estoy recuperando vida Forma de infiltrarse secretamente en la base ¡La quiero! En esta mesa de trabajo voy a hacer un horno ¡Miren esto! Ya antes era aquí en el mapa Y ahora solo debemos pasar por aquí ¡Alguien me atrapa! Eso es Y en el horno colocaremos a cocinar nuestra carne de vaca No pasaré hambre Coloca aquí unos troncos ¡Clararé pasar y obtendré alesforas para entrar a la base de atitos! ¡Mientras tanto puedo colocar más vacas en nuestro corral! ¿Cuál será el disfraz? ¿Será que me transformaré en su madre? Y solo miren Las primeras carnes ya se están cocinando Podemos hacer nuestra hambre ¡Bien amigos! ¡Bien! ¡Pasa por aquí! ¡Eso! ¡Chocín! 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 ¡Pasa! ¡Pasa rápido! ¡Lleguen el disfraz! Amigos ¡Vaya ya es de noche! Estoy oyendo zombies Los zombies están tras las vacas ¿Por qué los zombies van tras las vacas? Aparecí como esta vaquita Solo miren Estoy en medio de varias vaquitas ¿Por qué hay un cerdo aquí? ¡No te odio! ¡Eres un minisombi casi matándome! ¡Ay, ay, ay! Hay más zombies por allí ¿Por qué los zombies persiguen a las vacas? ¿Qué ocurre? Nunca vi a los zombies persiguiendo a una vaca Pero atacaré a todos los hechos para que se alejen de mi base ¡Toma, zombie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ataque! ¡Vaya! Estoy recibiendo mucho daño ¡Estoy recibiendo mucho daño! ¡Y usaré esta arma! Miren como Atos mató a los zombies para protegerme ¡El diablo! Eso es, amigos, lo logré Yo logré proteger mi casita Y ahora haré una parrillada con las vacas ¡Hagámoslo! Recojamos más algunas carnes de vaca de aquí ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡No puede golpear! ¡Toma, vaca! ¡Toma! ¡Ataque! ¡Ataque a todas ellas! Hay unas vacas que debo esperar a que crezcan Entonces déjenme derrotar a esta y a esta también Y las otras aún están pequeñitas Aún hay una vaca aquí ¡Ven aquí, vaquita! ¡Ven aquí, vaquita! ¿Por qué esa vaca está huyendo de mí? ¡No me quiere matar! ¡No me quiere matar! ¿Por qué esa vaca corre de mí? ¡Ven aquí, vaca! ¡Ven aquí, vaca! Mi amor, detente ¿Pero qué? ¡Esa vaca habla! ¡Conozco la voz de esa vaca! Esperen ¡Esa no es ninguna vaca! ¡Ay, pero estoy tan enamorada de él! Mi amor, ven aquí, mi amor ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! Esperen Ya escuché Ya escuché esa voz antes ¡Vaca! Mi amor, aquí tienes ¡Espera! ¡Tú no eres una vaca! ¡Flores! ¡Eres tú! ¡Eres la miradora loca! ¡No! ¿Qué estás haciéndome? ¿Qué haces conmigo? ¡Ay! ¡Me escaparé por arriba! ¡No! ¡No, no, 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 no! Mi amor, ahora eres todo mío ¡Ella! ¡Ay, espere! ¡Ay, espere! No puedo destruir este de abajo ¿Por qué me caería? ¡Ay, ay, ay! Debo escapar de algún modo ¡No! ¿Cómo fue que se transformó? ¡Vaya! Puso un bloque de perroca aquí abajo ahora Mi amor, te encerraré Y serás todo mío Por el resto de mi vida ¡No, no, no, no! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡Tú serás mío! ¡Hasta te encerraré aquí Para que no quieras escapar! ¡Ay! ¡Esto es una pesadilla! ¡Cómo escaparé de aquí! Lleno de bedrock ¡Vaya! Tengo bloques ¡Sólo que no puedo escapar! ¡Realicé mi sueño! ¡Realicé mi sueño! ¡Él está atrapado ahí! ¡Ahora es todo mío! ¡Tumaré para escapar de aquí! ¿Eh? ¿Aldeano? ¿Hay un aldeano? ¡Aldeano! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Mijo, es que tu situación es tan mala Que nosotros aquí Los chicos que dan recompensas Recordamos en ayudarte a salir de esta ¿Me darás un desafío en estombo el gás? ¿Y si gano salgo de aquí? Sí, exactamente eso Porque muchacho ¿Qué situación viste? ¡Vaya! ¡Lo acepto! ¡Acepto ese desafío! Entonces hazlo hijo Solo debes ganar ¡Miren! ¡Aparece un desafío! ¡El ejército para proteger a tu amor! ¡Lo quiero! ¡Vaya! Debo encontrar una forma de escapar De la prisión de bedrock De la miradora loca ¡Sí! ¡No me dejarán cerrado para siempre! Para obtener a mi ejército Debo atravesar el mapa del alienígena ¡Nadie podrá detenerme! ¡Nadie podrá detenerme! ¡Nadie podrá detenerme! Debo escapar de este templo medieval Es así Es así como escaparemos de la miradora loca ¡Ay! Estoy muy adelantada ¡Lograré pasar! ¡El chico está en mi frente! ¡No! ¡No me vas a pasar! ¡No me vas a pasar! ¡Es mío! ¡Esto es mío! Pasamos por aquí Y vayamos por aquí Están estos sujetos que están enfrente Intentemos pasarlo ¡Lo logramos! Pasaré por aquí Pasaré por aquí ¡Ay Dios! ¡Viene el haces! Y ahora pasaremos los troncos giratorios que bajan ¡Repletos de espinas! Bien, casi uno nos da ¡Vaya! Nunca pensé que sería tan fácil ¡Eso! ¡Gracias alienígena! ¡Eres un amor de persona! ¡Más amor que mi atista! Ahora solo debo pasar por esta bola Dejen la bola rodar Y vamos Allí viene otra Allí viene otra ¡Ay! Ya se fue Esperé a que pase Y ahora Pasamos por aquí ¡Línea final! ¡Lo logramos! Solo miren a mi ejército Solo miren a este ejército gigante Para proteger a mi atista ¡Vaya! ¡Logré escaparme! ¡Ay! ¿Qué es esto? Porque está repleto de zombies mutantes ¡Ay! ¡Me están atacando! ¡Vaya! ¡Me mataron! ¡No! ¡Tontos! No era para que lo maten Era para que lo protejan ¡Re nací aquí! ¡Y tendré que regresar a mi casa! ¿Qué hiciste con mi casa? ¡Vaya mi amor! Solo son unas personas que van a protegerme ¡Que proteger nada! ¡Esas cosas me atacan! ¡No están para protegerme! ¡Ay! Solo fue una equivocación ¡No te preocupes! ¿Sabes lo que es una equivocación? ¡Eres tú entrando a mi mapa! ¡Te quiero lejos de mi mapa! ¡Aquí están ellos! ¡Aquí están ellos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Solo miren cuántos son! ¡Miren cuántos! ¡No paren! ¡Paren! ¡Dejen de atacarme! ¡Dejen de atacarme! ¡Ay! ¡Se acabó la munición! ¡No! ¡Me lanzaron! ¡Y también te lanzaron a ti! ¡Eres una loca! ¡Ay! ¡Esos zombies son tan tontos! ¡Me están protegiendo a mi amorcito! ¡No están empujándole! ¡No están funcionando de este modo! ¡Eh! ¡Dejaré de sacarse para esa loca! ¿Y saben una cosa? Voy a destruir... ¡Vaya! ¡Pero lo hizo todo el bedrock este puente! ¡¿Cómo destruir este puente?! ¡Queréis destruirlo para que no me alcance! ¡Amorcito! ¡Ven aquí! ¡Ven unos bedrocks para que hagamos nuestra casita indestructible! ¡No! ¡No quiero volver allí! ¡Vaya! ¡Está repleto de esos mutantes! ¡Aquí apareció el desafío! ¡Es una casa segura que es imposible que la miradora invada! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso nunca iba a ir a una casa segura! ¡Miren! ¡Fuera de esa miradora por aquí! ¡Mi amor! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí a mi lado! ¡Mi amor! ¡Ven aquí! ¡Vete! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Eres mi mayor pesadilla! ¡No! ¡Soy tu mayor sueño! ¡Ay! ¡Me estoy alejando! ¡Me estoy alejando de ella! ¡Ya está funcionando! ¡Lo estoy logrando, amigos! ¡Lo siento! ¡Ven aquí! ¡Lo estoy logrando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me largo! ¡Sí que me largo! ¡Llegaré aquí antes! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Sólo miren esta casa maravillosa que obtuve! ¡Es indestructible, amigos! ¡Y lo mejor de todo es que hay un portal alén! ¡Esperando para ser encendido! ¡Puedo teletransportarme a otra dimensión! ¡Y estar bien lejos de la miradora loca! ¡Y además completar Minecraft! ¡Japitos! ¡Estoy llegando! ¿Qué quieres? ¡Y se me casa nueva para nosotros mismos! ¡Es una casa donde serás bien recibida! ¡Serás muy bien recibida! ¡Para con eso! ¡Detente! ¡No se detendrá! ¡Nunca te acercarás a nuestra casa! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay! ¡Ya estás diciendo que es nuestra casa! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué dije nuestra casa? ¡Estoy loco! ¡Estoy chifrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella nunca se acercará! ¡Nunca! Pero, amigos! Debo pensar en el modo de encender este portal. Necesitaría encontrar Endermans. ¡Oh! Armadura, arcos y ojos de Len. ¡Es exactamente eso lo que necesito! ¡Completaré un desafío en estos belgais para obtener eso! ¡Transfórmate en un dragón para conquistar a tu amor! ¡Hasta ama a los dragoncitos! ¡Ay! ¡Entonces me transformaré en un dragón para él! ¡Ah, sí! ¡Cállalo burrito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es el mapa del burrito! Amigos, hagámoslo. ¡Hagámoslo! ¡Creo que la miradora loca no está aquí! ¡Ahora debemos pasar este mapa del burrito para ser un dragoncito! ¡Pero debo calificar en primera! ¡Pero salgan de aquí, pueblerinos neos! ¿Qué serán tan guapos como los dos? ¡No, no, 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 no! ¡Fue arrollado para el burrito! ¡Pero pasamos por aquí arriba! ¡Pasamos por aquí arriba! ¡Pasamos por aquí arriba que el burrito arrolló a todo el mundo! ¡Allí vamos, amigos! ¡Debemos lograr obtener el arco para enfrentar al dragón de Len! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora está pasando! ¡Ahora está pasando! ¡Ay, pero voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Primera! ¡Y por aquí! ¡Más un salto! ¡Y más un salto! ¡Bien, amigos! ¡Bien! ¡Ahora vamos por aquí! ¡Porque ese burrito no va a arrollarnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Primos, pimos, pim! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Amanza! ¡Perfecto, amigos! ¡Subamos aquí y tomemos este pan! ¡Ay, no, 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 no! ¡Nos caímos de pan! ¡No hay problema! ¡Iremos saltando por los mismos quesos! ¡Cielos! ¡Ahora aquí por encima del queso! ¡Vaya! ¡Estos tipos son buenos! ¡Me están estorbando mucho! ¡Aquí será tú, amigo! La recta final ahora solo debemos pasar por aquí. ¡No dejemos que la ketchup nos dé! ¡Sólo yo lograré ser el dragón de atos! ¡Ay, burrito molesto! ¡Debo pasar un dos! ¡Debo pasar deprisa! ¡Ven por aquí y pasa por los laterales! ¡Bien, amigos, bien! ¡Ay, este burrito nos dio! ¡Pero llegaremos! ¡Llegaremos primero! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es bueno! ¡Sal de aquí, enfermera! ¡Yo soy de primera! ¡Y el siguiente mapa será el de la selva! ¡Este es el mapa de la selva! ¡Vaya, amigos! ¡Irío ir al bosque realmente! ¡Para que la miradora loca ya no me encuentre! ¡Para que estando esto podré transformarme en un dragoncito para poder conquistar a Tito! ¡Todo lo que debo hacer es dejar a estos tontos atrás! ¡Ya soy la primera de la selva! ¡Y nadie me va a estorbar esto! ¡Y ahora tenemos esta cosa que gira! ¡Quieren lanzarnos al río! ¡Y yo no sé nadar! ¡Entonces no podemos dejar que esto nos arroje al río! ¡Saltemos por aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo debemos pasar este tronco! ¡Y ahora sólo debemos pasar más este! ¡Buena! ¡Sólo miren esto! ¡Aquí! ¡Miren los corazones saliendo de mis pies! ¡Todo eso es la pasión que siento! ¡Ahora pasaremos por aquí recto! ¡Y esta cosa siempre intenta lanzarnos al río! ¡Hace de todo! ¡De todo! ¡Saltemos aquí! ¡Bien! ¡Y miren allí! ¡Miren allí! ¡Hay un oyote de nuevo! ¡Saltemos por aquí! ¡Y por aquí! ¡Y listo! ¡Estamos primero, amigos! ¡Estamos en el frente! ¡Ustedes no pasarán por mis frentes! ¡No lo harán! ¡Sólo yo seré el dragoncito de atos! ¡Y bien! ¡Todo el mundo cayó! ¡Qué tierno! ¡Vamos a lograrlo! ¡Sólo subamos aquí! ¿Dónde está este lodo? ¡Bien! ¡Salta por aquí! ¡Y por aquí! ¡Y ahora hacemos un salto doble! ¡Y vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Legaremos allí! ¡Lo logramos! ¡Llanamos! ¡Ahora ven aquí! ¡Bueno! ¡Pasa por aquí arriba! ¡Y ya era el final! ¡Esa era la única! ¡La dragoncita! ¡Amigos! ¡Funcionó! ¡Miren! ¡Tengo la armadura! ¡Y un montón de locos de Len! ¡Ahora podemos enciender este portal! ¡E ir a Len! ¡Adiós admiradora loca! ¡Adiós admiradora loca! ¡Te dejaré en este mundo! ¡Y cambiaré de dimensión! ¡Sólo necesitaremos vencer al dragón de Len para quedarnos aquí! ¡Sólo miren al dragón! ¡Soy el dragón más lindo de este mundo! ¡Y mi amor! ¡Y enseguida vendrá! ¿Llegué a Len con las flechas para atacar a ese dragón? ¡Hagámoslo! ¡Empecemos a destruir las cosas que regeneran la vida del dragón! ¡Sólo debo darle allí arriba! ¡Acierta! 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 ¡Eso es! ¡Le di! ¡Le di! ¡Miren allí al dragón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Le daré flechazos! ¡Sólo que aquí las flechas no hacen daño! ¡Ay! ¡El dragón dijo ¡Ay! ¡Dragón! ¡Tú hablas! ¡Ay! ¡Claro que hablo mi amor! ¡Soy tu hermosa admiradora! ¡No! ¡No es posible! ¡Se transformó en un dragón! ¡Bien! ¡Entonces ¿saben qué? ¡Derrotaré a este dragón! ¡Derrotaré a este dragón! ¡Y ese admirador! ¡No! ¡Destruir estos cristales! ¡Sal dragón! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de allí dragón! ¡Sal de allí dragón! ¡No me digas dragón de ese modo! ¿Quieres que te diga cómo? ¡Mi amor! ¡Mi amor nada! ¡Eso sí es un dragón! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Y ahora! ¡No soy tu amorato! ¡A mí que te me amas! ¡Ahora usaré esto para hacer daño a ese dragón! ¡Y usaré esta cosa también! ¡Ay! ¡No, no! ¡No se puede disparar! ¡Es inmune! ¡Es inmune! ¡Entonces seré a espadazos! ¡No puede ser por el frente! ¡Toma espadazo dragón! ¡Toma espadazo! ¡Ay! ¡Sale volando! ¡Sale volando! ¡Porque le di muchos espadazos! ¡Ahora vamos a darle con esta arma! ¡Toma dragón! ¡Toma! ¡Atácala! 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 ¡Te estoy volviendo! ¡No! ¡No vas a volver! ¡No! ¡No vas a volver! ¡Puedes quedarte allí arriba! ¡Puedes quedarte allí arriba! ¡Vaya! ¡Esto le hace poco daño! ¡Esto le hace poco daño! ¡Usemos este! ¡Que le hace más daño! ¡Toma! 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 ¡Un besote! ¡Qué besote! ¡Ada no quiero un besote! ¡Tienes mal aliento! ¡No lo tengo! ¡Uso es! ¡Vamos! ¡Usa este! ¡Usa este! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ya casi! ¡Será tu fin! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Ya no me atormentarás! ¡Toma! ¡Ya no vas a atormentarme! ¡Atos! ¡Yo te amo! ¡Amigos! ¿Cómo hago para librarme de ella? ¡Dejen un like! ¡Suscríbanse al canal! ¡Saben una cosa! ¡Saldré de la partida! ¡Adiós!